Listo. Entonces voy a explicarles qué pasa acá con este problema. Me dicen que un submarino si está debajo del agua, ¿cierto? Voy a hacer como acá un estilo de submarino. Ahí, espere. A ver si mis dotes de guantes me dan. Entonces digamos que sea el submarino, ¿cierto? Miramos que está a 125 metros. Si está debajo del agua, ¿qué es negativo o positivo? Negativo, profe, porque está abajo. Abajo, muy bien. Me dice que asciende, o sea que va a subir, ¿cierto? Los números hacia arriba disminuyen o aumentan. Aumentan porque dice que ascienden. No, en este caso, si se dan cuenta en la recta numérica, se dan cuenta que hay una recta numérica pero de manera vertical, ¿sí? Y si asciende, si se dan cuenta, digamos acá en el, yo puse el 125 donde sale 6. Si empiezo a subir, si se dan cuenta que empiezan a ascender los números, a hacerse en esencia más grandes, ¿sí? Sí, señora. O sea, 5, 6, 5, 4. Entonces sabemos que entre más cerquita estén del cero, pues más grandes van a ser. Entonces dicen que asciende, está subiendo. Entonces los números van a subir, ¿sí? Me dice que es una distancia de 70 metros, ¿cierto? Esta es positiva, la distancia que sube es positiva. ¿Por qué? Porque me estoy dirigiendo hacia los positivos, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo se plantea la suma, Yuna? ¿Se suma? Sí, señora, se suma. ¿Pero qué, con qué? 70 con 125. Bueno, es al revés, 125. Eso. Me da 70. ¿Cuánto me da eso? 195, profe. No, señor, no da eso. Profe, 55. ¿Cuánto da, cuánto da, quién da más? Profe, da menos 95. Menos, menos 135, profe. No. No. Pero si eso es, me... Ah, no, la profe... Responde que estamos a un número negativo, estamos sumando uno positivo. Mire, dice un cuenta aquí. Antes, eso es una suma. Es una suma. Es una suma, teniendo un cuenta un número negativo y un número positivo. Cuánto da. Menos 55. Sí, es una suma. Niños. Sí, profe, miren. Digo que es... Sube. No, miren que se les ha pedido sumar. O sea, lo están haciendo bien. Por eso, profe, das 195, porque 125 más 70 es 195. Pero mira, Julian, voy a decir acá. Desean cuenta que este 125 es negativo. ¿Por qué? Porque está el submarino a profundidad. Dice que es esa posición, 125 metros. Como está debajo del mar, es un número negativo. Entonces, ¿cuánto da? Ahí está la suma. Tienen que... Háganla. ¿Cuánto da? Ay, profe, toca ponerle si era positivo o negativo. Claro. No me metes y me olvides. O sea, así ve. ¿Van, si acuerdan lo que yo les decía? Los pescaditos que están debajo, están números negativos. En ese caso, el submarino es igual. ¿Cuánto da esa suma? Me estoy preguntando. ¿Cuánto da eso? Bueno, profe, me conchaste. ¿No, nada? Por más que la ni analizo, no. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Listo. Para Julian, ¿cuánto da esto? Señora. ¿Cuánto da eso, Julian? Eh... ¿Dos? ¿Dos qué? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. ¿Cierto? Porque me ubico en el 7 y 4, 5 a la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sumarse no puedo hacer esta suma, dígame? ¿Por qué? ¿En qué le atropella la cuestión? Acá es exactamente lo mismo. ¿Cuánto me da eso? Eh... Espera, profe. ¿Ciento... ¿Ciento veinti... ¿Ciento diecis... ¿Ciento dieciocho? No. Ah, 70, perdón, profe. 70. Eh... 55 negativo. Exacto, muy bien. ¿Listos? Menos 55, o sea, que asiente hasta esta posición. ¿Listos? ¿Claro para todos? Ya estoy en un número negativo, sumándole 1 positiva. Por lo tanto, tengo que, como es negativo, me ubico en los negativos, y como es el que le voy a sumar es positivo, corre hacia la derecha. Por eso me da 155. O sea, voy a ver si lo puedo poner acá más chiquitico. Si lo pueden ver. O sea, no voy a hacer los 70 brinquitos porque son muchos. Obvio. Ay, espera. Espera. Profe, no pregunta esa tarea. ¿Tenemos que inviértela por correo? No, espérame. Todavía no. Yo les digo cuánto. Es que siento en decir como se alcanza a ver. El 125 está aquí, ¿cierto? Mirenlo. Mirenlo aquí. Como dicen sumarle uno positivo, me dice que voy a correr hasta allá 70 brinquitos. Por lo tanto, me quedan en 55. ¿Listos? Dime a 5, 10, 15, 20, 25. Pero como sumarle se dijo que no, que era una suma. Dije, pero raro porque no tiene igual el signo. Pero es de diferente signo, ¿no? El resto. No, pero acá hay que tener en cuenta que es una suma y el primer número es negativo. Llega como por acá al sumar la operación. ¿Listos? O sea, si se dan cuenta, me voy hacia la derecha. Por eso me da un número más cercano al 8, al 0, ¿cierto? Se dan cuenta, 125 es mucho, mucho más chiquitico que 55, menos 55, ¿listos? Por eso me da que la profundidad del submarino está a 125 metros. Y se dan cuenta, digamos, está acá. Lo que he explicado ahorita. Esa es otra vez mi submarino porque se me borró. Esta, digamos que está a 125 metros. Me da menos 125. Y como subió, ¿cierto? Llegó a 55 metros, ¿cierto? Menos 55 metros. Lo que quiere decir que todavía no ha llegado, todavía está en lo profundo, ¿cierto? Todavía no ha salido como el barco acá a la superficie. ¿Listos? ¿Claro? Sí, señora. ¿Alguien más tiene dudas? Pero, ¿sabes lo que no entendí, profe? Que es, digamos, profe, ¿sabes lo que no entendí? Que, digamos, ¿quién pone la profundidad? Digamos, tú pones 125, pero hasta qué llega la profundidad. Ah, eso ya lo sabemos. Solo me dicen, está a 125 metros. No sabemos cuál es la profundidad del mar en este caso, ¿listos? Solo me dice que está a cierta profundidad y vuelve a subir. Y sube, ¿listos? Y llega a una posición final de menos 155. ¿Listos? Más dudas que tenga. No, no era esa duda, profe. ¿Alguien más? No, sí, está. Están sencillos. ¿Listos? ¿No tuvieron dudas con este, con el cuarto? No. ¿Por qué íbamos a hacerlo, ir a sumar y rezar? A mí me dio... ¿Es positivo o negativo el resultado? Profe, a mí me dio menos 22.000. Lo que le dio negativo, muy bien. A mí también, profe. ¿Listo? ¿Se acuerdan lo que yo les decía que cuando es una deuda es un número negativo? Sí, señora. Entonces, en ese caso el resultado va a ser negativo porque me dicen debe. Entonces, es menos 50.000. ¿Cierto? Ay, me fue ese punto. Ay, Dios, hoy sí, no puedo dibujar bien. Más 28.000, que es lo que está pagando. Y se dan cuenta aquí, 28.000. No es más grande que 50.000, ¿cierto? Es más pequeñito. Entonces, en ese caso me va a dar una distancia negativa. ¿Listos? Aunque la deuda como todavía va a estar, entonces va a ser negativa porque no ha terminado de pagar el arreglo de la moto. En la ley de signos, ¿se acuerdan que eso lo estábamos viendo con la resta? ¿Verdad que cuando me tengo dos números, dos signos negativos seguidos se convierten en positivo? Pues se convirtió en una suma. Esa es la razón. Por la ley de signos se puede establecer esa suma. ¿Listos? Cuando son signos iguales, siempre me va a dar un signo positivo, ¿sí? Si es positivo por positivo, me da positivo. Si es negativo con negativo, si se dan cuenta los dos son iguales, me da negativo. ¿Sí? Ya cuando los signos son diferentes, por el caso acá, positivo con negativo, me da negativo. Y negativo con positivo, me da negativo. Cuando son signos diferentes, me da negativo. ¿Listos? Por eso cuando hacíamos lo de la suma, no iba a cambiar el signo, solo pasaba en la resta. ¿Sí se dieron cuenta? Señora. Sí, señora. Entonces, pues eso pasa por la ley de signos. ¿Listos? Entonces, todos sabemos hacer multiplicaciones con números naturales, ¿cierto? Sabemos, sabemos, ¿cuánto es 2 por 6? ¿Cuánto es 2 por 6? Niños. 12. 12, ¿cierto? 9 por 5, ¿cuánto da? 45. Sí, muy bien. Se saben las tablas. Entonces, multiplicar números positivos a 2 lo sabemos, ¿cierto? ¿Se dan cuenta aquí? En los números positivos, en la multiplicación con números positivos, todos lo vamos a saber, ¿cierto? 12 por 2 me da 24, 14 por 2 me da 28, 4 por 2 me da 8. Las multiplicaciones, las dos son positivos, entonces no hay problema con eso, ¿cierto? Ahí vamos bien, ¿cierto? Es como una multiplicación normal. Sí, los dos números son positivos, el resultado que vamos a obtener es positivo, ¿listos? Esa multiplicación como la han venido haciendo hasta ahora. Los dos números positivos me da un resultado positivo, ¿listos? Ahora, ya cuando los números son negativos, si se dan cuenta aquí, en el que estoy rayando, los dos números son negativos. Sí, pero una pregunta, ¿toque copiar eso? Primero ponen atención y después les digo que copien, ¿listos? O sea, ¿por qué no les digo que copien? Porque por estar copiando no van a poner muy bien atención y van a quedar dudas. Entonces, ahorita les doy el espacio, ¿listos? Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, los dos números son negativos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando los dos signos son iguales? Chicos. ¿Cuándo los dos números son iguales, profe? ¿De devolver eso más, profe? Los dos signos son iguales. Entonces, se convierten en una multiplicación común y corriente. Sí, si los dos números son positivos, me da un resultado negativo, ¿sí ven? Si a dos, primero hago la multiplicación de los signos siempre. Si a negativo con negativo me da positivo, ¿cierto? Pero el positivo no se pone porque se pone ahí pero escondidito. Si no tiene negativo es porque sabemos que es... Si no ponemos el positivo es porque es positivo, ¿cierto? Si así fuera negativo pues se pone, pero en este caso no. Si se dan cuenta, primero hacemos la multiplicación de los signos y ahí sí multiplicamos dos por tres, me da seis, ¿cierto? Y siempre que vayamos a multiplicar dos números negativos siempre me va a dar un resultado positivo, ¿listo? Sigamos acá en el caso de menos siete por menos dos. Primero hice la multiplicación de signos negativo con negativo me da positivo. ¿Verdad? Le pongo el otro color. Y siete por dos me da catorce, ¿listos? Sencillo, claro, dudas. Niños Ah, profe, entonces sería Sí, está fácil O sea, sería la misma Es la misma cosa en las dos Sino que, pues ya poniéndole el número Digo, el signo negativo y ya eso, ¿sí? Sí, en este caso sí, listos O sea, si se dan cuenta Los dos números son negativos Si aplicamos la ley de signos Primero siempre vamos a aplicar la ley de signos ¿Para qué? Para saber si el resultado va a ser negativo o positivo ¿Listos? Cuando ya apliquemos la ley de signos Ahí sí procedemos a multiplicar normal ¿Listos? Por eso aquí yo siempre que digo Negativo con negativo me da positivo Y 4 por 2 me da 8 ¿Por qué me da positivo? Porque los dos signos de los multiplicandos Son negativos O sea, tienen signos iguales los dos ¿Cierto? Como lo vimos aquí arriba Espérame un segundo Acá signos iguales Siempre vamos a tener un resultado positivo ¿Listos? Siempre Entonces Vamos claros ahí Cuando los ¿Cuándo qué? Cuando los dos signos son iguales de los multiplicadores El multiplicador y el multiplicando Vamos ahí bien, ¿sí? Si se dan cuenta Es con multiplicaciones normales En este caso Pero vamos a decir ¿Cuándo? Cuando los dos signos son diferentes Si se dan cuenta Aquí El primero que es positivo O negativo En este caso Positivo Positivo El primero es positivo Y el segundo es negativo En este caso ¿Qué voy a obtener? Si primero Positivo por negativo ¿Cuánto me da? Negativo No Positivo Negativo Ah, sí Negativo ¿Por qué? Porque los dos signos son diferentes ¿Sí? Siempre que tengamos Una multiplicación Con signos diferentes Siempre voy a tener un resultado negativo ¿Listos? Y dos por tres Me da Menos dieciocho ¿Listos? Siempre 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 Que los dos signos sean diferentes Van a ser Vamos a tener un resultado negativo Ahora en este caso ¿El primero es positivo o negativo? Positivo Positivo Y positivo por negativo 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 ¿Cierto? Menos veinte Y dos por diez Y... Ah, es que dos por diez Diez por dos Veinte Listo, veinte ¿Listo? Le daría Ahora Vamos al siguiente caso El primero es negativo O positivo Acá Que estoy rayando El primero es negativo Y el segundo es positivo Exacto Muy bien Entonces Negativo Con positivo ¿Cuánto me da? Negativo 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 ¿Cierto? Y seis por seis Treinta y seis Treinta y seis ¿Listos? Ahora aquí ¿El primero es positivo o negativo? Primero es negativo Primero es negativo Y segundo es Negativo Con positivo ¿Cuánto me da? Negativo Negativo ¿Y dos por cuatro? Ocho Ocho ¿Listos? ¿Claro? Sí señora Sí señora Sí señora ¿Qué es sincronización? Sí Rafa dice que usted cambie eso Aquí en la El sumercio me preguntó por esta ¿Cierto? ¿Sí? ¿Señora? La que me preguntó No sé quién fue Como son varias No las reconozco Laura 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 Entonces Si te das cuenta El primero es positivo ¿Cierto? El seis es positivo ¿Por qué? Porque no está dentro del paréntesis Y no tiene negativo Entonces por ente es positivo En la ley de signos Voy a ir acá A ver si lo alcanzo Cuando el primero es positivo Mira Y el segundo negativo Siempre voy a tener un resultado negativo ¿Listos? Eso aplica en la ley de signos Entonces en este caso Como el primero es positivo Ay Dios Espérame Acá el primero es positivo El seis es positivo Y positivo con negativo Me da negativo Por eso sé que el resultado va a ser negativo Porque los dos tienen signos diferentes Y seis por tres me da dieciocho ¿Listos? Por eso sé que es un resultado negativo Cuando los dos El multiplicador y el multiplicando Tienen resultados diferentes Siempre me da resultados negativos ¿Listos? Si son iguales Pues positivos ¿Listos? Ya, profe Ya lo entiendo ¿Listos? ¿Claro? Sí, señora Gracias